Tenemos el paso, como lo llama Monseñor Isidro, el paso de la zorra, la técnica de la zorra, dos pasitos para adelante, un pasito para atrás. Dos pasitos para adelante, un pasito para atrás. ¿Cuál es el asunto de esto? ¿Las mujeres van a ser diaconisas en un futuro? ¿Podrán ser ordenadas diaconisas, presbíteras, obispas en un futuro? Mira, el aseverar sobre el futuro no lo sabemos, pero el amigo Tucho está preparando el terreno. Pero ojo, con una táctica tan preciosa que dice que no, por lo pronto, no va a haber diaconisas. Pero fíjate lo que dice la palabra clave, por ahora. Vamos a verlo a continuación. Habemos papam, cardinalem Ratzinger. Queridos hermanos en Cristo, buenas tardes tengan todos ustedes, noches, gracias por acompañarnos. Es un placer. El día de hoy tenemos una información que es muy importante para todos ustedes, la técnica de la zorra que se está utilizando en el dicho camino sinodal. Recuerden lo que pasa, ¿no? A ver, esto no tiene un... los objetivos sinodales no son a corto plazo. Son a corto, mediano y largo plazo. El día de hoy ya está celebrando en Roma este proceso. Ayer estábamos incluso, yo fui a una misa y el sacerdote dijo algo importante. Dijo, se está celebrando en Roma un sínodo. Nadie le entendió. De los obispos, ¿no es cierto? Pero nadie le entendió. Y una de las palabras que dijo el padre en la misa dijo lo siguiente, son, vendrán cambios. Se está estudiando la participación de la mujer en la iglesia. Y vendrán algunos cambios. Y nosotros tenemos que estar sujetos a aceptar y a disponernos a ejecutar esos cambios. Es lo que se está diciendo en las parroquias. En algunas, en algunas no se dice nada. Bueno, el amigo Tucho salió a decir que por el momento las mujeres no podrán ser diaconisas. Pero por ahora, fíjate lo que dijo el amigo Tucho. Y hay que analizarlo a la luz de sus palabras, mis queridos, mis queridos hermanos. Dice lo siguiente, el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del dicacero para la doctrina de la fe, anunció esta decisión durante la sesión vespertina del 2 de octubre. Nos gustaría compartir desde el principio que, basándonos en el análisis realizado hasta ahora, ahí es un punto hasta ahora, que también tiene en cuenta el trabajo realizado por las dos comisiones establecidas por el Papa Francisco sobre el diaconado femenino. El dicacero juzga que aún no hay espacio para la decisión positiva por parte del magisterio en cuanto al acceso de las mujeres al diaconado. Palabras claves, ojo, esa parte, ¿no? Entendiendo como un grado de sacramento del orden sagrado. Otro punto. El propio santo padre confirmó recientemente esta consideración públicamente. En cualquier caso, el dicacero juzga que sigue abierto a la oportunidad de continuar el trabajo de estudio en profundidad, añadió decir purpurado. El Papa ha constituido anteriormente dos comisiones para estudiar esta cuestión, siendo la primera en 2016. En mayo de este mismo año fue una tajante, fue tajante durante una entrevista al ser preguntado sobre la orden de mujeres. ¿Se trata de un diaconado con orden sagrado? No, pero las mujeres siempre han tenido, diría yo, la función de diaconisas sin ser ordenadas, ¿verdad? Las mujeres prestan un gran servicio como mujeres, no como ministras, no como ministras, en este sentido dentro de la orden sagrada. Bueno, fíjate las palabras que están utilizando. Muchos se asustan, dice, a pesar del interés de obispos y cardenales europeos en que se aborda el tema del diaconado femenino, en el sínodo el Papa lo excluyó del, del término de ser debatido y analizado. Ok. Se le termina el tiempo y caerá en la, en, caerá en la entendida de Dios, nadie se ríe. Más claro que el agua clara, la idea es de, de, estamos trabajando en ello, pero aún no está suficientemente preparado, dice un comentario. Fíjate bien, muchos aquí dicen, ven, 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 el, el amigo Tucho o el cardenal Tucho y el Papa dicen que no habrá diaconisas, o sea, denotizas, eh, femeninas de la inglesa católica, pero esa es mentira. La mentira es tajante. Palabras claves que dijo el cardenal Tucho. Uno, estamos preparando, aún no, estamos listos, aún el pueblo todavía tiene resistencia, aún no es posible ordenar mujeres porque el pueblo todavía no, fíjate bien lo que va a pasar, y es algo que ojalá y me equivocara, pero ya se ve venir, y no estamos tontos. Primero van a implementar en este sínodo, algunos incrementos de participación de la mujer en el altar. La mujer siempre ha participado en la iglesia de sacristana, a veces hay sacristanes, catequistas, incluso ministras, ehh, limpiaban los templos, lavaban la ropa de los sacerdotes, de la ropa sagrada, pero no les bastó, no les bastó. Y ahora quieren, ah, ser sacerdotisas. Primero monaguillas y lectoras, ministras, etcétera, ahora sacerdotisas. Hace unos días, yo conté, que en una misa de unos salesianos, salesianos, había una mujer vestida con una alba de sacerdote. Ya, no era la sotana de monaguilla, no, una alba del sacerdote, como una sacerdotisa, solo le faltaba la estola, pero el alba la traía el sacerdote. Voy a buscarlos aquí en el internet, para que usted me entienda, ehh, lo que es el alba, ¿no? Hay muchos que no entienden, hay muchos que no comprenden, y no comprenden lo que es el alba. Alba, mire, aquí la va a ver usted, inmediatamente la va a reconocer, ¿verdad? Voy a ver si encuentro, por ejemplo, esta me gustó. Déjenme le bajo esta imagen, para que usted entienda, ehh, y la pueda ver en su pantalla. Déjenme la pon aquí, el alba sacerdotal. Es muy importante. Aquí la estamos viendo, a ver. Esta es. Ay Dios, muy chiquita. Pero déjala un poquito más grande y rápido, la va a reconocer. Este es el alba sacerdotal. Bueno, con esta, habían visto una mujer. Yo la vi en el altar, a una mujer con ese tipo de alba. No era monaguilla. Era una alba. Entonces, van escalando. ¿Qué van a hacer? En la práctica, van a implementar la participación de la mujer encaminada al diaconado femenino. Para unos cuantos meses o un año o dos. ¡Sas! La estocada final y hacer las diaconisas. Muchos dicen, no. Dijeron que no. No se engañen. No se engañen. Para allá van. Para allá van. Con calma, pero para allá van. Esto no va terminado, mis hermanos. Es curioso, pero es una verdad. Nos van a querer aplicar estas tácticas de la rana. Preparar el terreno. ¿Es la iglesia de Jesucristo todavía? ¿La iglesia sinodal sigue a Cristo? Una pregunta que debemos responder.